Espero que preparen cavidades auditivas, masacre verbal suelto con ácida saliva Buscan coronarse con la más valiosa insignia, afortunadamente no jugamos en su liga M.A.D. 6-7 habitantes de alcantarillas, reencarnación de dioses en oscuras abandijas Composiciones químicas en materia orgánica, extrañas en exótica, tóxica y putrefacta Corre la rata detrás de la chuleta, buscan beneficio propio y no quiero estar cerca No hagan ofertas, el respeto no está en venta, mejor háganse un lado y busquen sus propias respuestas Ya disloqué mi mandíbula, yogre rompió sus dedos, no vendemos el culo, sabemos ganar dinero No comprenden el poder de este compendio, estamos plantando las bases de un imperio Esperando que Dios baje a juzgarme por consecuencias de mis buenos actos y mis males Otra vez sin F y como quiera se hace, vomitando la alfombra al vaciar esos envases Viviendo como peones, matando por una reina, las locuras son frecuentes por mi voz interna Somos oscuros, no nos alumbran y con linterna, si pago solo cuento con lo que hay en mi entrepierna Pa' que me quejo si pa' morir nacimos, ya ni llorar es bueno de la última que nos vimos Tengo las calles y paredes como testigo, no tengo motivo, solo respiro porque sigo vivo A 180 entre tus curvas, no se me cumplió el deseo ni comiendo las 12 uvas Estamos subiendo como espuma, estoy haciendo las cosas bien, ma A 180 entre tus curvas, no se me cumplió el deseo ni comiendo las 12 uvas Estamos subiendo como espuma, estoy haciendo las cosas bien, ma A 180 entre tus curvas, no se me cumplió el deseo ni comiendo las 12 uvas